¿Te gustaría poder descargar los videos de TikTok sin marca de agua e incluso los que no se pueden descargar directamente desde la aplicación? Bueno, pues aquí te lo voy a explicar. Hola, yo soy Pepito y estas son las rapiditas. TikTok es hoy día la aplicación que más usuarios tiene y la que más contenido genera en cada segundo, aunque el contenido pues no sea muy informativo o de calidad. Y por ello muchos usuarios recurren a esos videos porque tienen, entre muchas cosas, pues tips tecnológicos o datos de interés que quieren guardar y tener siempre en su teléfono celular sin tener que entrar a la aplicación. Pero bueno, muchas veces esos videos no permiten descargarse y recurres a lo que es la captura de pantalla. Pero bueno, si recuerdas a una captura de pantalla, siempre les va a salir todos esos elementos que están pues en TikTok de manera natural, como es lo que está a la derecha, donde es para compartir, me gusta y comentar. Pero tranquilo, porque ahora te voy a decir dos opciones que realmente son cuatro opciones para poder descargar videos de TikTok y sin marca de agua. Incluso los que tienen candado los puedes descargar. Pero bueno, esas cuatro opciones realmente son dos, porque te estoy dando dos herramientas las que puedes utilizar sin la necesidad de descargar desde tu App Store o Play Store. Es decir, lo puedes hacer directamente desde el navegador de tu computadora o, ¿por qué no? También de tu teléfono celular. Pero bueno, vamos a comenzar desde las opciones en la computadora. Así que pon mucha atención, porque lo único que debes de tener es el enlace del video que quieres descargar. ¿Dónde sale este enlace? Bueno, ponle ahí donde sale más o compartir y copia el vínculo del video de TikTok. Esto, recuerda, lo estamos haciendo desde una computadora. Y esta es la primera opción. Lo que vamos a hacer es irnos al sitio sssstic.io. Y tan fácil como pegar en esa barra el vínculo que ya previamente copiaste del video de TikTok. Chécate que los elementos que te salen es descargar sin marca de agua. Sí, es justo eso lo que vas a hacer. Y listo, si te das cuenta, te descarga el video sin marca de agua. La otra opción es Qload, suena medio extraño. Pero sí, es Qload.info, el cual vas a teclear en cualquier explorador de tu computadora. Y vas a hacer justamente lo mismo, es decir, pegar el vínculo ahí en esa barrita. Recuerda no seleccionar esta opción que te estoy marcando, ya que de esta manera vas a descargar tu video sin marca de agua. Si la seleccionas, obviamente tu video se descargará con la marca de agua. Y si te das cuenta, ahí está, baja de igual manera sin marca de agua. Magia pura. Pero bueno, eso fue a través de una computadora. Ahora vámonos a las opciones a través de un teléfono celular. Y lo que tienes que hacer es lo mismo. Te vas a la aplicación de TikTok, copias el vínculo. Este te sale en donde pones para compartir video. Ya que tengas ese vínculo, nos vamos al primer sitio que te mostré. Esto es abriendo desde un navegador en tu teléfono celular. Es decir, pones ss.tick.io y haces lo mismo que en PC. Pegas el vínculo y descargas sin marca de agua. Mismo sistema para coolload.info. Es lo mismo. Lo metes en un navegador a la dirección, pegas el vínculo del video y lo descargas. Listo, se acabó. Es todo lo que tienes que hacer. Pero chécate este dato muy importante. Porque la descarga de estos videos va a ser en donde tú previamente hayas configurado en tu teléfono. Si tienes un Android, va a bajar directamente en tu carpeta de videos o de descargas. Pero si tienes un iPhone, chécate este dato. Una vez que se haya descargado ese video o esté en ese proceso, chécate que hay una flechita allá abajito en el navegador. Bueno, pica sobre esa flechita. Y a continuación te va a abrir este otro menú y presiona en donde dice descargas. Te va a abrir otro menú y presiona donde está la lupa para que de esta manera te lleve directamente a la carpeta en donde se encuentra tu video. Y listo, ahí tienes tu video. Y lo único que vas a tener que hacer es guardarlo ya en tu carpeta o en tu carrete de teléfono. Recuerda que esto es en caso de que no hayas configurado en tu teléfono iPhone en donde descargar tus archivos desde un navegador. Esto lo hace iPhone de manera automática. Tú puedes configurarlo de otra manera. Y bueno, como me caes bien, te voy a dar una tercera opción. Y esto es ve a tu Play Store o tu App Store y pones descarga de videos de TikTok. Te van a salir muchas aplicaciones, pero bueno, esto ya es a través de aplicaciones que tienen un montón de publicidad. Claro, igual que las que te acabo de mostrar, pero solo las de saltar. No le pongas picar ni las veas. Pero una vez que hayas descargado estos videos sin marca de agua e incluso los que no se pueden descargar de manera tan fácil, recuerda darles un buen uso a este material. Esto es, no vayas a hacer cosas extrañas. Así que solo descarga lo que te interese y te vaya a servir. Y bueno, hasta aquí llegamos con estos trucos. Espero que te hayan servido y seguro que tú tienes más y más formas de bajar videos de TikTok de una manera más fácil, rápida y sin la famosa marca de agua. Recuerda que puedes dejarlo aquí abajito para que más personas lo vean. Y pues siempre nos estemos compartiendo datos de interés entre nosotros. Nos vemos en la siguiente emisión. Yo soy Pepereto y estas fueron Rapiditas. Adiós. 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 Adiós.